La Escuela de Tauvina de Valencia Empiezo en la Escuela de Tauvina de Valencia a final de la temporada 2011, con la que coincido en una clase práctica en un tiempo y llegamos a un pacto de cambiar de escuela, porque necesitaba abrirme caminos y en Cuenca era una escuela que estaba muy parada. Entonces empiezo a finales de la temporada 2011 y he estado ahí como alumno hasta mi debut con Picadores, que fue el 19 de julio de 2014, en la pasada temporada, en la Feria de Julio de Valencia. Y estoy muy agradecido a los maestros y tanto al director por el trato y el sitio que me ha proporcionado. En una escuela taurina se aprenden muchas cosas, porque te enseñan valores, te enseñan el respeto, educación taurina, no solamente técnica, sino cómo debe comportarse un torero en una plaza y fuera de ella, que es muy importante. Y la Escuela de Tauvina de Valencia inculca a sus alumnos una serie de cosas muy buenas. Mi debut con Picadores es un debut muy soñado, porque es una plaza de primera categoría con más dolencia y llegamos con mucha responsabilidad, porque salía de la escuela taurina allí y la gente iba a estar ahí conmigo exigiéndome y apoyándome también. Entonces fue un día muy bonito para mí, muy importante, en el que se le fue a las espadas en el primer novillo, pues me privó de tomar pelo y en el segundo novillo, que fue un novillo con muy pocas opciones, pues la gente me pidió la oreja con mucha fuerza y el presidente no la concedió, pero tiene una vuelta al rueda. Y me quedó un sabor un poco abril dulce, pero unas sensaciones muy bonitas. Además, ese día pudo torear muy a gusto con el capote, con un ritmo mucho más lento que el del novillo. Se nota mucho el cambio de las vestidas de un añojo real, que era lo que había estado toreando antes a ese utrero, que es muy parecido ya al cuatreño, en el que hace su paso por el caballo, y se nota mucho en una vestida mucho más lenta debido a su volumen y, sobre todo, más parada. Un novillero tiene que tener muchas cualidades para triunfar. Hoy en día el toreo está atravesando un momento que la crisis económica también ha afectado, y debido a eso ha habido un gran número de reducción de festejos y campo. El campo es fundamental porque es la preparación de los toreros, y nos resulta muy complicado poder torear un animal en el campo. Debido a eso, pues, tiene que ser, pues, mayor nuestro entrenamiento de salón, porque hay que, de alguna manera, pues, ocupar ese espacio y el sitio que te dan los animales, y debido a ello, pues, está complicado, ¿no?, y luego hay hoy en día novilleros que están andando fenomenal, que llevan mucha proyección y novilleros, pues, con muchas cualidades. Pues, mi planteamiento de temporada va a ser torear todo lo que podamos, ¿no?, intentar, pues, coger oficio porque el año pasado, pues, torear muy poco, fueron solo cinco novilladas con picadores después de mi debut, y, nada, intentaremos, pues, coger oficio y torear todo lo que se pueda en el campo para poder entrar en carteles, ¿no?, en ferias a final de temporada y en las ferias de novilleros, y el año que viene, pues, que pueda estar mi nombre en otras ferias de mayor importancia. El día de mi presentación en Cuenca fue un día soñado porque era mi presentación ante mis paisanos en la feria de San Julián 2014, un 24 de agosto, con un cartel, pues, muy bonito, ¿no?, porque son tres matadores de toros que están en un muy buen momento, que son Daniel Luque, Juan de Lálamo y Jiménez Fuertes. Era muy importante el compromiso, ya que también contábamos con las televisiones de Castilla-La Mancha y, nada, fue un día en el que, pues, no me cambié por nadie, ¿no?, en ese momento de terminal, que salí por la puerta grande y fue, pues, una puerta grande soñada. En 2015 empezaremos el 11 de abril en San Clemente. También estarán presentes las cámaras de Castilla-La Mancha con otra corrida de toros mixta junto a los matadores de toros Curro Díaz y Víctor Janeiro. Mis aficiones después de mi profesión, pues, es el campo, ¿no?, el campo y los animales. Sobre todo tengo un gran cariño a los caballos, ¿no?, que tengo tres yeguas además y son con las que disfruto, ¿no?, en el campo y me encanta la caza. También soy muy aficionado a la caza y todo lo que tenga que ver con los animales, pues, me apasiona. Me encanta estar sobre ellos. En cuanto a música, me gusta mucho el flamenco y todas sus variantes, ¿no?, tanto soy llana, rumbas, todo lo que sea gitaneo, en ese sentido soy muy gitano. Con la comida soy un poco especial, ¿no?, soy de los que les gusta comer lo que le hace su madre, ¿no?, pero, bueno, me gusta mucho la tortilla de patata y el pescado y las verduras también. Es una parte de mis comidas preferidas. Ni fútbol ni tenis, no me gustan. No me gustan los deportes de pelota, además, me dan miedo, ¿eh?, me da miedo un balón. O sea, que no me gusta jugar, ni entiendo, ni me aburro mucho. Gallista no por el apodo, ¿no?, que sea parecido, pero sí porque en el monte dicen que dio quietud, ¿no?, pero creo también en el toreo con movimiento, ¿no?, con más embrujo también. Entonces, creo que no solo se basa en la quietud, sino en un contraste. Porque hay una cita que me gusta mucho, que el toreo es cadencia, ¿no?, que está en contraste con el baile. El toreo es hundirse en contraste con el baile, que es elevarse. Entonces, creo que es una mezcla de ambas cosas y por eso los toreros que me encantan y me apasionan van un ídolo más alto de la puebla. Y hay toreros que me gustan muchísimo, ¿no?, como también José María González, Finito de Córdoba, Curro Díaz, con el que estoy muy ilusionado de compartir el cartel con él el día 11 en San Clemente, que son una clase de toreros que la gente los puede llamar artistas o no sé, ¿no?, pero que interpretan el toreo de una forma distinta a los dos. Me hubiese gustado, pues, quizá la época de los primeros años del 2000, ¿no?, cuando veías esos escalafones con unos números que eran desorbitados, ¿no?, que los primeros del escalafón podían rondar los 140, incluso pasar los 150 festejos, ¿no?, corridas de toros. Entonces, los mismos maestros míos de la escuela me comentaban a todos los alumnos, a mí, a los demás, que antes de tomar la alternativa podían haber toreado 80 y 90 novilleras complicadores, ¿no?, entonces, son números que ahora mismo, hoy en día, pues, son inimaginables, porque ahora incluso están tomando la alternativa muchos novilleros, con las 25 necesarias para el doctorado de matados de toros. Entonces, no creo que un torero no puede llegar a ningún nivel y, de la misma forma, habiendo toreado 25 tardes que 80 y 90. Rafael de Paula creo que ha sido uno de los mejores capotes que he visto, ¿no?, en unos años en los que era, pues, distinto a todos y un capote que me encanta, el capote tenía algo especial. Paco Camino también, me gustaba muchísimo, las chiculinas que daba con las manos muy abajo y... Y, al igual que José María Manzanares padre, creo que eran toreros maestros de maestros, ¿no?, como publicaban recientemente en su fallecimiento, que es verdad, que eran maestros de maestros. Y Antonio Ordoña por ese empate que tenía. Y Antonio Ordoña por ese libro quizás, He algunos malt идет de maestros libertarios. Aquí después... Tu... Secagurá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.